Las autoridades vellanitas ya tienen lista las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones este domingo. La ley seca comienza a regir mañana sábado a las 6 de la tarde, hasta el lunes a las 6 de la mañana. Se prohíbe la movilización de cilindros de gas, escombros y trasteos. Obviamente el porte de armas y el porte de armas también está completamente prohibido. Ya comenzaron a llegar los 800 policías que estarán vigilando los 30 puestos y las 755 mesas de votación. Algunos candidatos ya nos han llamado porque ven la responsabilidad con que ha asumido la policía esta jornada electoral. Según la registraduría, en Bello están habilitadas para votar 279.253 personas.